bienvenidos a las noticias amigos noticias recientes de última hora que han surgido en el mundo del wrestling ya sea noticias de regresos de muertes de lesiones bueno todo eso tiler bate estará alejado de los rinks debido a una lesión pues si no recuerdan ustedes a este gran luchador es la persona que se enfrentó epeter une por el campeonato de reino unido pues esta gran superestrella se ha lesionado de la rodilla y según informan varias fuentes estará de baja unas semanas estará stone cold en westlemania con westlemania 34 a la vuelta de la esquina los fanáticos esperan con asias de algún regreso de alguna leyenda o algo en particular y me refiero a stone cold recordemos que su última aparición en la empresa fue en el 25 aniversario de raw pues bueno no se ha hecho oficial su aparición en el ring pero en su cuenta de twitter dijo que felicitaciones para ivor y por lograr entrar al salón de la fama w w siempre he sido un fan tuyo desde tus días en glow espero poder hablar contigo pues después de lo que publicó en su cuenta de twitter todo indica de que estará en la ceremonia de inducción al salón de la fama la w w w quita el nombre de fabulos mohola de la campal la empresa cedió ante la presión de los miles de fanáticos en internet que pedían a gritos y por peticiones que la compañía eliminara el homenaje a de fabulos mohola en la campal pactada para westlemania 34 esto es lo que dijeron en twitter después de una mayor consideración creemos que es mejor proceder con el nombre de westlemania women's battle royal lo más importante es que esta lucha histórica es parte del compromiso constante de w w con la división femenina así luce westlemania 34 las luchas que están por el momento campal en honor a andré el gigante batalla real femenina campeonato femenil raw alexa bliss contra mia hacks campeonato de los estados unidos randy orton contra bobby rode contra jinder mahal campeonato intercontinental denis contra set rollins contra finn valor final del torneo por el vacante campeonato peso crucero john cena contra de under taker campeonato femenil smadown charlotte flyer contra asca campeonato de parejas raw shamus y césar o contra braun strongman lucha con modalidad por definir entre shannon kmaon kevin owens y sammy fine les quiero mandar un saludo a franco cortez milton pérez entretenimiento legendario el gel fanáticos de w w y a finn strongman si el vídeo te gustó compártelo con todos tus amigos soy máster y hasta la próxima señor shaif tibia un saludo a franco cortez milton pérez el agraconato de la mano el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!